Muchas gracias por conectarse a todos, todas y todos a esta etapa de formación de Pop-Up Tech, de Cyber Feminista, del proyecto que tenemos con Prince Close y el Juan de Salazar. Y estamos justamente hoy, en el último día de la semana, con el taller de Inteligencia Artificial, con dos grandes ponentes que consideramos muy interesantes y muy importantes aquí, que nos pueden compartir su parecer. Si bien las personas que participan de esta formación tienen una inclinación, obviamente, muy artística, la idea es cómo bajar y tener algunas conversaciones desde ese espacio hacia los perfiles que tiene tanto Micaela como Julio, que son más de la comunidad técnica, abogadil, informática, pero la idea también es cómo la experiencia de ellos dos es justamente de enseñar y compartir de una manera más didáctica un concepto que está muy de moda y que generalmente lo que se está pasando, hay mucha desinformación con relación a cómo funciona y también el impacto que tienen sobre nuestras vidas una vez implementadas. Así que pasamos a la primera persona a exponer, en este caso va a ser Julio, Julio Pacielo, ingeniero informático, docente e investigador de la Facultad de la Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente es profesor de la Cátera de Inteligencia Artificial y Compilaciones, copiladores y lenguaje de bajo nivel, tutor de tesis de ingeniería informática en la línea de investigación, inteligencia artificial, computación evolutiva, data mining, datos abiertos, computación de alto desempeño. Cuenta con una amplia experiencia en gerencia de proyectos de desarrollo de software, investigación, consultorías en diversas instituciones del gobierno y también internacionales. Es también presidente y socio fundador de la consultora de investigación e innovación Centro de Desarrollo Sostenible S.A. Así que te paso la palabra, Julio, y bueno, apagamos nosotras nuestras cámaras y te damos la palabra. Muchas gracias, Julio. Dale, buenísimo. Bueno, gracias Mary Carmen por la introducción y un gusto. Antes que nada, buenas tardes, noches ya prácticamente a todos. Y bueno, justamente como estuvo presentando Mary Carmen, básicamente, antes inclusive de empezar, quisiera comentar un poquito mi background. Como dice ahí, yo soy del sector técnico de TI. Trabajé bastante ya hace más de 10 años, 15 años ya iríamos ahora, ahora que tengo experiencia en el rubro de informática. Sí, y desde hace unos cuantos años que ya estamos detrás también de un emprendimiento propio que es CDS, como les comento. Nuestro enfoque, tanto en la empresa como en la docencia, es el análisis de datos. Sí, o sea, tenemos bastante experiencia en lo que es aplicación de técnicas de minería de datos, data mining, justamente como recién dijeron. Y bueno, y también el uso, justamente data mining, entra dentro de una familia de técnicas que cae en el paraguas de inteligencia artificial. Entonces, discúlpeme si en algún momento tengo algunos tecnicismos por ahí, pero se trata justamente de esta charla, la orienté bastante a tratar de no ser tan informática, sino ser un poquitito más abierta a público general, ¿verdad? Como para que ustedes tengan estos conceptos un poquitito más claros. Antes que nada, me gusta mucho siempre ponerles en contexto que estamos en un momento, en una era en donde esto es un trend topic, digamos, ¿verdad? Así, les expongo esto que muchos de ustedes ya han de conocer, las revoluciones industriales, digamos, ahora de la primera, la revolución industrial de 1700, en donde básicamente la máquina vapora y hizo una diferencia, o sea, el hecho de poderme introducir máquinas que nos ayuden a hacer el trabajo, fue un antes y un después, lógicamente. No, no podemos olvidar de la siguiente, es la aparición de la electricidad. O sea, lógicamente la electricidad y poder manipular la electricidad para el uso, el uso tanto en industria, en hogares, en todos lados, que fue más o menos a final, inicio de 1900, 1870, como está ahí. Y a partir de ahí, en lo que es la industria 3.0, 4.0 que ven ahí, en la 3.0 empieza, empieza todo este tema de la automatización. O sea, a partir de ahí arrancó todo lo que es las maquinarias orientadas a la industria, a la automatización, el computador, ¿sí? Aparece el primer computador más o menos por data, más o menos de un poquito, de la década anterior, pero ya en 1969 de forma más masiva, ¿sí? Y la electrónica en general. O sea, que es como que da nacimiento a todas las herramientas que vamos a estar prácticamente explotando en esta época, digamos. La época en el Today que ven ahí, ¿verdad? Que ya llamémosle 4.0, donde ya hablamos de ciber, como dice ahí, ¿verdad? Ya el internet, por sobre todo ya arranca el internet, la interconectividad, ya tenemos conexión hoy en día de nuestros celulares, de nuestros equipos, de nuestros, hasta nuestros objetos en los hogares, hoy en día ya están conectados a internet, ¿sí? Una cuestión muy importante ahí, siempre cuando escuchan la terminología de Internet of Things, ¿sí? Internet de las cosas, justamente trata de eso. El internet de las cosas, yo le voy a bajar, siempre voy a tratar de bajarle el concepto a lo que es técnicamente por debajo, qué es lo que significa. El internet de las cosas no es más que una gran malla, una red de sensores que uno utiliza en cualquier tipo de dispositivos, ya sean objetos, artefactos, lo que tengamos, digamos, que estén en la industria, en el trabajo, en la oficina, en la casa, etcétera. Y en donde estos sensores son capaces de tomar mediciones de lo que el sensor sepa medir. Si pongo un sensor de humedad, mide humedad. Si pongo una cámara que está tomando imagen, toma imagen y reconoce objetos, ¿sí? De lo que sea que el sensor sepa medir. Y esos sensores están conectados a toda esta gran red, ¿sí? A esta gran red, internet, en donde básicamente pueden estar alimentando una base de datos, un gran repositorio de datos, tenganlo, donde van cayendo todos estos datos, y alguien puede tomar una decisión en base a eso. Entonces, cuando hablamos de internet de las cosas, tener un reloj que básicamente me está midiendo signos vitales, una cuestión que ahora con el COI, por ejemplo, está entrando también, me mide signos vitales y que me pueda de repente enviar, no sé, una notificación, una alerta para que me indique, donde, una alerta temprana que me indique, mira, estoy reconociendo patrones que posiblemente necesitas consultar. Bueno, internet de las cosas. Una heladera, compré una heladera Samsung LG de estas tan nuevas que coloco y que, no sé, tengo lechuga adentro metida y de repente me avisa, ¿sabes qué? El nivel de humedad que tenemos dentro de la heladera o, no sé, la refrigeración dentro de la heladera va a hacer de que estos vegetales que tenés acá se descompongan. Así que, mira, te conviene venir a regular, por ejemplo, o se regula solo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Eso hoy en día ya está en todo, ¿sí? Ya está en todo, desde, inclusive, piensen, desde los contenidos multimedia que se nos ofrecen las aplicaciones mismas, ¿sí? Hoy en día ya entramos a Netflix, entramos a Amazon, lo que sea, y prácticamente ya lo que queremos comprar, medio que a veces ya nos sale luego como promoción, o inclusive lo que nos va a interesar consumir ya nos sale ya en un primer pantallazo. Bueno, todo eso es la interconexión. O sea, estamos ante una era, vamos a llamarlo así, en donde la generación del volumen de datos, digamos, generado es tan grande, ¿sí? Que hay tanta información que procesarla ya es ahora nuestro problema. Procesar tanto y poder sacar información a partir de ella. Y por sobre todo, algo que vamos a ver a lo largo, porque esta presentación tiene un enfoque también bastante ético, cómo procesarlo de una manera ética también a esos datos. O sea, es muy importante. Estamos entonces en esa era en donde se dice que esta revolución va a ser la revolución de los datos, ¿sí? Llamémosla así. La revolución de los datos, Internet de las cosas, Internet misma. Entonces, avanzando un poquito. Con eso, paso a mi área de, quiero justamente hablarles más o menos, esto voy a pasar rápidamente, pero es un muy buen libro que les dejo a ustedes. Yo les voy a compartir muchos materiales acá. Son libros que yo también consumí y que me gustaron bastante. Entonces, este que es de los innovadores de Walter Isaacson, es una buenísima introducción en términos súper generales de cómo se originó y las ideas iniciales y cómo fue evolucionando la computación en general. Porque recuerden que a la larga, cuando hablamos de inteligencia artificial, vamos a tratar de simular comportamientos inteligentes mediante un computador. Así que el computador es acá, es como la materia prima requerida, obligatoria, para que esto dé luz, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En la historia de la computación, fíjense que es muy interesante, les recomiendo la lectura. Todo esto arranca, inclusive, antes de los 1900, con ideas teóricas que tenían algunos científicos, algunos científicos e ingenieros, digamos, que creaban máquinas, que justamente estaban tratando de resolver, muy simpática la historia, ¿verdad? Porque estaban tratando de resolver cuestiones de automatización, ¿sí? O sea, directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por un lado, Charles Babbage y Ada Byron, la condesa de Lovelace, que fue la primera programadora de la historia, y la programadora de la historia realmente en la computación, teorizaban una máquina en donde yo, de alguna manera, la computadora termina siendo como una gran calculadora para hacer un resumen rápido, ¿verdad? Entonces, dentro de esa calculadora, generalmente la calculadora tiene operaciones que ella sabe hacer, tipo que ya están predeterminadas, que él sabe hacer, sabe sumar, restar, multiplicar, etcétera. Entonces, la complicación estaba en que, en un inicio, lo que la computadora va a hacer, realmente se tenía que diseñarlo en el hardware mismo. Es decir, como que yo que tenía que encastrar la maquinaria, como para que si quiero que esta maquinaria sume dos números, o multiplique dos números, lo que sea, de alguna manera, yo, al prenderla, esa maquinaria, con el dato inicial de entrada, me dé la salida esperada, aplicando la o las operaciones que yo le haya, de alguna manera, fijado en duro a esta máquina. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le configure, pero en hardware lo haga esto, ¿verdad? Entonces, así, las primeras máquinas son así. O sea, piensen, piensen en una máquina que solamente sabía multiplicar números, y solamente sabía multiplicar números. No podía yo, de alguna manera, parametrizar, aparece un primer concepto ahí, parametrizar con unos datos, o con un programa mismo que le diga, no, después de multiplicar estos números, agregale esto acá, sumale, restale esto, aplicale estas potencias, lo que sea, y finalmente me sirva a mí, por ejemplo, para aplicar, para resolver una ecuación, por ejemplo, algo que ya es más complejo y que requiere muchas operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pensando en eso, Babbage y Adabayron ya teorizaban una máquina en donde yo pueda parametrizar con el patrón, el programa de lo que yo quiero que se resuelva, ¿sí? Y se basaron en esto, fíjense, el telar de tarjetas perforadas, ¿sí? Un telar, un telar, no soy yo experto en tejido, pero un telar justamente de una máquina para hacer tejido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En el tejido se tiene un problema similar, en donde el patrón de tejido, ¿sí? Y normalmente se hacía a mano, entonces era lento eso. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona que, Joseph Jacquard, lo que pensó fue, no, yo voy a tratar de hacer una máquina donde yo pueda configurar el patrón y que la máquina sola reproduzca ese patrón, ¿sí? Y configurada mediante lo que se llama tarjetas perforadas. Entonces, increíble como, de un rubro como el tejido, la industria textil, sale una maquinaria que inspiró a los teóricos a poder crear una máquina que pueda recibir instrucciones como parámetro de que tenga preconfigurado, como la calculadora que les dije, tiene preconfiguradas operaciones que él sabe hacer, aritméticas, lógicas, las que se les ocurra, sabe sumar, restar, etcétera. Pero para resolver un problema es capaz de recibir instrucciones como parámetro, digamos, le pasamos, le pedimos ejecutarme estas instrucciones y es capaz de dejarme un resultado. Entonces, esto se llevó a la práctica con una persona muy renombrada que es Alan Turing. Alan Turing, básicamente, podemos considerarle como el padre de la computación, inclusive, y también de la inteligencia artificial. Fue el primero que publicó un artículo que se llamó Computer Machinery and Intelligence, ¿sí? Fíjense, ya aparece la palabra inteligencia, 1950, asociada a la computación, ¿sí? Entonces, fue Alan Turing es el teórico más destacado, digamos, del área. Es teórico, ¿sí? Él de repente no logró ver todos estos avances, pero los modeló y fue el primero que nos contó para esta máquina que se basa en esta idea de Babbage y de Ada Byron y que también después otros científicos como von Neumann ya lo llevaron a la práctica, ya eran más ingenieros. Lo llevaron a la práctica y lo construyeron. En 1950, Alan Turing ya teorizaba y nos decía, bueno, con este tipo de tecnología, ustedes realmente van a poder resolver este tipo de problemas y van a tener limitaciones para resolver este otro tipo de problemas. O sea, Alan Turing ya de alguna manera nos advertía, vas a poder resolver esto, pero cuando quieras empezar a resolver problemas de esta clase, generalmente combinatorios, donde problemas muy complejos, donde por darle un simple ejemplo de un problema que puede ser sumamente complejo, aunque parezca sencillo, el famoso problema de logística, donde yo digo, a ver, tengo N lugares que tengo que distribuir mercadería y yo estoy saliendo de un depósito central y necesito encontrar las rutas óptimas para toda mi flota de camiones. Ese problema que parece tan sencillo, realmente encontrar las soluciones óptimas puede llegar a ser un problema combinatorio que genere, en realidad, si la ciudad es muy grande, los puntos de distribución son muchos, la flota es muy grande, puede llegar a hacer que un computador tarde mucho tiempo en resolverlo. Y eso decía Alan Turing. Alan Turing ya teorizó eso. Y teorizó tanto que él propuso su propia máquina, que se llamaba máquina de Turing. Y esa máquina de Turing, que era ya como que la máquina, por decirlo así, más compleja, digamos, de automatización que planteó él, porque él planteó una máquina previa, digamos, que era lo que es lo que tenemos hoy y la máquina de él, que es la máquina de Turing ya general, con eso él mostró, bueno, esto es teórico y este tipo de máquinas sí creo que podrían resolver inclusive problemas hoy en día exponenciales. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas áreas todavía. Hoy en día hay un área nueva en la computación que se llama computación cuántica y que está apuntando bastante al cambio de arquitectura justamente de los computadores, ¿verdad? Y algo muy simpático, les menciono, fíjense, estas son cosas de 1950. Les menciono también, hubo un investigador, Conway, que justamente detrás de toda esta teoría computacional propuso un juego que se llama El juego de la vida. Yo les dejo estos links, funcionan. Cuando les pasen a ustedes las presentaciones, denle clic y miren. Es muy simpático porque el juego de la vida de Conway básicamente trataba de demostrar cómo mediante reglas básicas, reglas simples de comportamiento, a partir de patrones muy sencillos, se podrían generar patrones muy complejos. ¿Sí? Trataba más o menos, Conway lo que trataba de hacer es de demostrar que a partir de reglas tan básicas, hasta inclusive después, entonces trasladó a la evolución y a la generación de la vida misma, a partir de reglas tan básicas como organismos, microorganismos y demás, y comportamientos erráticos y caóticos, digamos, pero que en mucho tiempo se van combinando entre sí, se van generando inclusive organismos más complejos y la evolución a su vez hace que después de un determinado tiempo muy grande ya hasta se creen patrones importantes, patrones muy importantes de comportamiento. Entonces, algo muy interesante les dejo ahí para que miren y yo voy avanzando ahí, Maricarmen ya me ha visto ahora, avanzamos un poquito con la inteligencia artificial. Entonces, ya hablamos que arrancó con Alan Turing, un exponente muy grande, y básicamente en el timeline de la IA, básicamente no tuvimos muchos, antes de los 90, les soy sincero, no hubo muchos avances por una cuestión más de poder de cómputo, que quiere decir que el poder de cómputo no era suficiente para resolver realmente problemas reales, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Más hacia 92 mil, a partir de ahí con la bajada de costos en el hardware, en el poder de cómputo, hizo que las técnicas de inteligencia artificial otra vez se vuelvan a aparecer, porque hay muchas que son propuestas inclusive en los años 80, cuando ustedes les hablan de redes neuronales y ese tipo de cosas, estamos hablando de cosas de los años 70, 80, entonces, hoy en día sí tenemos capacidad de cómputo, hasta llegar a cuestiones como Alexa, como muchos ejemplos, Siri, justamente Deep Blue o AlphaGo, que terminaron siendo, por ejemplo, programas que ganaron inclusive en competencias, en competencias contra humanos al resolver cierto tipo de problemas. Bueno, entrando en esto, definamos la inteligencia, entonces, estamos hablando de inteligencia artificial, necesitamos definir, para hablar de qué significa inteligencia artificial, necesitamos entender qué inteligencia, bueno, una de las definiciones más aceptadas hoy en día es la de Howard Gardner, un psicólogo, que justamente planteó la inteligencia a nivel multidisciplinario, si hoy en día ya se acepta esta definición en donde la inteligencia sabemos que es la capacidad de planificar, de resolver un problema, pero ya se abre, se abre a que en realidad la disciplina es amplia, por ejemplo, se habla de una inteligencia lógico-matemática, que al ver las Einstein solamente pensaron en eso, también se habla de una inteligencia musical, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la parte más creativa, justamente como las que ustedes están, como las que tenemos hoy acá en este panel, bueno, entonces, que caso de Mozart, o una inteligencia más corporal, como el caso de Michael Jordan, atletas que ustedes, inclusive inteligencia, tienen estas inteligencias lingüísticas, hay varios tipos de inteligencia y que eso lo pueden profundizar analizando el trabajo de Gartner, entonces, habiendo dicho eso, pasando a, ¿y qué es la inteligencia artificial finalmente? Bueno, la inteligencia artificial en un concepto inicial se originó con justamente el artículo de Alan Turing, donde Alan Turing decía, ¿será que una máquina puede pensar, puede razonar? ¿Sí? Y él creó un escenario, él creó una, ¿cómo le voy a decir? Sería como un ejercicio que le llamó el juego de imitación, que les pongo acá la descripción del juego de imitación y también hay una película que se trata más o menos de la vida de Alan Turing y en el imitation game lo que propuso fue algo que le llamó el Turing Test, donde él decía, vamos a estar ante una inteligencia artificial en el momento en donde yo tenga un interlocutor que no pueda ver a los dos que están participando de este experimento y estos dos que están en este experimento digamos, en un lugar va a haber una computadora y en otro lugar va a haber una persona. Entonces, en el momento en donde este interlocutor logre hacer preguntas y las respuestas que le van dando de ambas, de ambos participantes, él no logre distinguir cuál es el computador o cuál es el humano, él hablaba ahí, ahí aceptaría como una inteligencia artificial. Se dan cuenta que el test de Turing es bastante riguroso, el test de Turing primero requiere que el computador entienda de qué se está hablando, pueda sacar respuestas razonables, por ejemplo, y acá un ejemplo muy simpático, justo nomás, creo que uno salió en la burbujita, supónganse que él pregunta cuánto es dos más dos, ¿sí? Y la persona responde tres, correcto, un ser humano, supe equivocar, y la computadora responde cinco, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, nos da que pensar, a ver, pero qué es lo que es la inteligencia artificial finalmente, ¿verdad? Entonces, hoy en día, la adopción de la terminología mayormente adoptada exige que por lo menos el componente software que se dice que está tratando como inteligencia artificial, ¿sí? Tenga algún componente autónomo de aprendizaje, es decir, que él pueda por sus medios aprender, digamos, eso es algo que hoy le pedimos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí entró este ejemplo de la inteligibilidad que es muy interesante y yo creo que después se va a ahondar más en el panel, en donde este señor John Searle propuso un experimento que le llamó la habitación china, ¿sí? Donde la habitación china básicamente consistía en ¿será que el computador será que es necesario realmente comprender lo que uno está haciendo para poder producir una respuesta inteligente? Esa fue su pregunta, su planteamiento y él puso como ejemplo, si esto fuera una caja donde yo no veo lo que ocurre dentro de esa caja, ¿sí? Y una persona mete un texto en un idioma y sale en otro idioma y en este idioma le permite a esta otra persona comprender una especie de traductor, ¿sí? Entonces, este que habla japonés recibe este que habla en chino y bueno, logran comunicarse a través de esta caja. Se puede decir que la caja negra, tapada, ¿sí? Sin ver lo que hay adentro produciría un resultado inteligente porque se requiere un cierto tipo de grado de inteligencia para poder hacer comunicar un japonés con un chino siendo que se expresan en lengua distinta, ¿sí? Ahora uno, si uno abre esta caja y le hacemos una simulación de un computador y ponemos acá adentro un operador como un operador de máquinas, ¿sí? Y un libro donde el libro tiene las traducciones japonés y chino, básicamente este operador lo único que hace es recibir una entrada, aplica su libro, su traducción y devuelve una salida, ¿sí? Y mientras el conocimiento en este libro sea correcto y resuelva el problema, esta caja va a estar produciendo un resultado inteligente y ahí es donde hay una disputa en este sentido justamente a hoy y John Searle decía no, pero esto no es inteligente porque en realidad él no comprende lo que está haciendo, no es inteligible, decía él, o sea, ¿qué puede decir? Él no está realmente intrínsecamente comprendiendo lo que está resolviendo pero logra un resultado inteligente y ahí viene la contraposición a eso, pero si logra un resultado inteligente podríamos llamarlo inteligente, o sea, ese dilema hoy en día tenemos con la computación, ¿sí? Es una cuestión más filosófica que es abierta para el debate o para que ustedes hablen, pero ya nos introduce un concepto que es la inteligibilidad, realmente si el computador entiende, comprende intrínsecamente lo que está resolviendo o no y cómo lo hace, ¿sí? Porque vamos a ver, inclusive, o sea, van a ver ustedes en la vida, van a ver técnicas donde, ah, estoy usando redes neuronales recurrentes que son técnicas súper complejas y que usan montones de datos para entrenar y dar un resultado correcto, el resultado puede estar correcto, pero de repente las configuraciones internas de cómo él lo está resolviendo no necesariamente tienen una semántica fácil de explicar, ¿sí? Una semántica donde yo les pueda decir, no, ah, sí, si no, mira, él está resolviendo porque usó primero esta variable, después usó esta segunda variable y gracias a eso estimó el resultado y acertó. Muchas veces no es muy sencillo eso y eso se le llama la inteligibilidad, o sea, cuando exigimos que un componente software sea inteligible, digamos, estamos exigiendo que realmente se comprenda cómo está resolviendo el problema, ¿sí? Concepto importante que tenemos que manejar. Bueno, y así, esto evoluciona, esto ya es más futuro, se apunta hoy en día hacia un Strong A, así que sería una inteligencia artificial fuerte, donde el componente software inclusive tenga ya la capacidad de automejorarse, estamos hablando ya de que un software pueda escribir su propio software también, que tenga ya programado, digamos, reglas de programación misma para que él mismo se pueda mejorar. Entonces, cuando hablamos de eso, hay técnicas como el Deep Learning, el Reinforcement Learning que apuntan a eso, a programas ya de Strong A y ahí les dejo este libro de Kurzweil que es bastante bueno, la singularidad está cerca, ¿sí? Habla mucho de conceptos como trascender la biología, humanos aumentados y el Mind Uploading. Vean después estos videos, ahora por el tiempo que tenemos, digamos, no les muestro, pero ustedes por favor, vean, ¿sí? Y entramos así en la cuestión ya de tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando el computador debe tomar decisiones? Bueno, si es que el computador está tomando porque resuelve el problema, pero ahora ya le vamos a dar con un Strong A, inclusive ya le vamos a dar la potencialidad de que él mismo pueda decidir en cuestiones de la vida cotidiana y donde estamos inmersos seres humanos y estas máquinas, digamos. Entonces aparece el concepto de ética para máquinas. De vuelta acá, el libro de la Torre es muy bueno, en español, de HD, que trabajó bastante, hizo un buen compendio de capítulos acerca de la computación, su evolución y después la ética, digamos, en las decisiones tomadas por máquinas. Habla mucho sobre esto, fíjense, justicia artificial, ética de máquinas, derechos universales. Entonces, él nos plantea dentro de este libro, nos plantea varios dilemas, entre ellos, por ejemplo, este, el famoso dilema del self-driving car, donde es, gracias a Mari Carmen, vamos bien, vamos bien, donde en este, en el ejemplo de nuestro self-driving car, fíjense que nos plantea una situación tan, digamos, que nadie quiere pasar, digamos, por este tipo de situaciones, supónganse que en el auto, que es, ya es conducido de forma autónoma, porque estamos hablando que, ah, bueno, metimos inteligencia, el auto ya tiene sensores, metemos el IoT, ahí, todo el Internet of Things, metemos lleno de cámaras, todo, entonces el auto ya es capaz de pillar la acera, de encontrar el carril por donde se mueve, los objetos, identifica, esto es persona, esto es semáforo, etcétera, tiene todo, el auto tranquilamente, entonces, también tiene un componente de driving, de manejo, en donde le dice, ah, bueno, si no tienes obstáculos, andate regularmente, manténlo en cierta velocidad, hay un semáforo rojo frenado, hay un auto en frente frenado, y está ante esta situación, ¿sí? Una situación en donde el vehículo autónomo se encuentra con que va a tener un choque inminente, ¿sí? Es una situación didáctica, digamos, para ilustrar el concepto de la ética, entonces, ¿qué pasa? El componente software que está de alguna manera controlando este vehículo autónomo, tiene que tomar una decisión, tiene que tomar una decisión, y si entre sus decisiones todas son malas, por ejemplo, si él o va a atropellar al bebé, o va a atropellar a la ancianita, y él tiene que decidir quién, esto nos pasó mucho con el COVID, recuerden, recuerden el COVID y el Italia, España, y el uso de camas y el UTI y ya no había lugar y se prefirieron de repente gente joven en vez de gente adulta, recuerden eso, bueno, estamos, el self-driving car dilema no es, no es, digamos, poca cosa y suele ocurrir. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con la decisión que tiene tomar computador? ¿Cómo debemos programar? Yo como informático, ¿qué debo de programar dentro de este programa ante situaciones donde todas las decisiones son malas? ¿Sí? Todas las decisiones son malas. ¿Será que yo estoy atribuido legalmente a darle una ponderación mayor o menor a cada una de estas personas? Yo puedo decir esta situación A es más justa o es menos justa que esta situación B. ¿Sí? Tenemos esas atribuciones, está escrito, ¿cómo? ¿A qué ley le hago caso? ¿Sí? Y ahí aparece, este es el concepto de la ética, digamos, en las máquinas, donde la máquina tiene que tomar una decisión y esa decisión tiene que ser tiene que estar de alguna manera sustentada con un marco legal. Esa es una gran debilidad hoy en día, por lo menos hablando por Paraguay, Paraguay no tiene todavía y ahí los abogados, digamos, me van a complementar el estudio, pero no tiene hoy en día muy metido todavía el concepto de una decisión tomada por una máquina. Entonces, hay mucho por hacer acá y la ética de vuelta esto es filosófico. Ahí ustedes mismos me dirán, ¿pero qué tienen que hacer? ¿Quién es? Y por sobre todo lo que yo siempre digo, debería de existir un mecanismo de deslinde de responsabilidades, de hasta dónde llega la responsabilidad del que programa los componentes que toman decisiones de la corporación que vende de la persona que compra estos productos de los accidentados y ocurre un accidente. Entonces, todo esto es un campo nuevo y que hoy en día la Unión Europea abrió capítulos, fíjense que esto en 2020, comparto con ustedes, abrió ya capítulos para tratamiento acerca de legislación referente a la aplicación de inteligencia artificial en decisiones. Entonces, este es un muy interesante artículo, los cinco manamientos de la IA. Hoy en día ya se habla que una IA debería de buscar el bien común, debería de trabajar sobre principios de inteligibilidad, tenemos que entender lo que hace y equidad, fíjense, equidad, vamos a enseguida tocamos ese tema, derecho y privacidad, no podría estar infringiendo derecho y privacidad de datos personales, una IA, educación con IA, esto habla acerca del derecho que tienen las personas de crecer, el niño, que ya tiene que crecer y comprender y convivir con la IA, un derecho a la educación con IA, y por último, sin poder hacer daño, digamos, el hecho de que una IA no se utilice para el daño, para el daño sea a seres humanos, a cualquier tipo de daño, entonces, y por otro lado el debate que les dije, entonces, esto es un tren tópico que hoy en día está en bastante auge, y bueno, y con eso llegamos a esto, llegamos a, estuvimos hablando de equidad, dijimos, bueno, tiene que ser inteligible, tengo que entender lo que hace, pero también tiene que tener equidad, y ahí aparece un dato muy interesante, que es, no un dato, perdón, aparece un concepto que se llama el sesgo algorítmico, ¿sí? El sesgo, como ustedes sabrán, el sesgo es una desviación, ¿sí? Y en el caso de el sesgo algorítmico significa una desviación en el algoritmo hacia, hacia dar cierta preferencia hacia un cierto tipo de decisión, supónganse, entonces, ese sesgo algorítmico hoy en día es una definición ampliamente aceptada es esta, que podemos subclasificar en tres tipos de sesgos, realmente, el famoso sesgo estadístico, el sesgo estadístico es un sesgo muestral, ¿qué significa? Que en el sesgo muestral es un error en mi toma de muestra, por ejemplo, si yo solamente escogí personas de un cierto, de una cierta raza o color de cabello o color de ojo, etcétera, mis decisiones van a estar influenciadas, mi algoritmo va a estar influenciado por la muestra que yo le di, ¿sí? Y de repente le doy un individuo de una población diferente a la muestra que yo le di y a lo mejor él lo clasifica de manera incorrecta, dependiendo de lo que está clasificando, si está clasificando si él es bueno o malo, bueno, si yo le mostré todo lo bueno y todo lo bueno eran rubio, a lo mejor le muestro a una persona con cabello castaño y no me va a salir muy bueno que digamos, a lo mejor me dice este es medio, ¿sí? Eso puede deberse a un sesgo estadístico y ahí también puede deberse a lo que conocemos como un sesgo cultural, el sesgo cultural, esto sí ya puede ser un problema, el sesgo cultural normalmente tiene que ver con los prejuicios, la imagencita ahí justamente habla de prejuicios, ahora que muchas veces le pongo al punk rocker ahí y a mí me gusta también el punk y la nenita, ¿quién no pensaría siempre en ese escenario? Tomemos ejemplo, una nenita pequeña, a la pucha, nadie pensaría esta nena me va a hacer daño, me va a perjudicar lo que sea, pero en realidad eso es un sesgo cultural, ¿sí? Quizás la mayoría de las niñas en esa edad en realidad se comporten así, pero nosotros no podríamos hablar de que eso siempre va a ser así y lo mismo con el punk rocker, el punk rocker no por tener un corte de cabello particular, esa persona está infringiendo algún tipo de, no sé, de ley social, ¿qué pasa? Ese es el sesgo cultural, por ejemplo, hablamos alemán y decimos, ah no, el alemán disciplinado, es, es, ¿cómo le voy a decir? duro, rígido, bueno, es un sesgo cultural, es un sesgo cultural, ¿sí? Después hablamos del paraguayo, como decimos nosotros, el paraguayo decimos, no, el paraguayo es caigüe, toma tereré, etcétera, es un sesgo cultural, no todos los paraguayos son así, puede tomar tereré y ser muy productivo, entonces, a eso me refiero, dependiendo también, y eso se puede mal utilizar también al momento de entrenar algoritmos, o sea, si yo le digo a mi programa, bueno, mira, yo soy un poco racista, vamos a suponer, y le digo, no, no, mira, los asiáticos a mí no me gustan mucho, así que, a los asiáticos ya vamos a tratar de meterles ya con un nivel de alto riesgo, por decirnos más eso, entonces, eso es un sesgo cultural, no es estadístico, porque en el estadístico yo puedo hacerlo no a propósito, yo puedo haber hecho una toma de muestra incorrecta, en el cultural yo le estoy incidiendo a que, le estoy ya prejuiciando a cierta población, ¿sí? Y el cognitivo, muy interesante también el ejemplo, el cognitivo tenemos el ejemplo de las dos personas, el que dice seis y el que dice nueve, y en realidad, dependiendo del punto de vista, los dos tienen razón, el cognitivo habla acerca del sesgo en donde estoy, la decisión está limitada a realmente mi capacidad, a lo que yo, a lo que yo comprendo, digamos, y lo que yo, a lo largo de mi vida, digamos, pude comprender, entonces, mi sesgo cognitivo se refiere a que, no voy ya, quizás en una, una resolución de una problemática, a lo mejor yo no voy a tomar la mejor decisión posible porque a lo mejor yo estoy limitado y no tengo todo el conocimiento suficiente, de eso se trata el sesgo cognitivo, o sea, el sesgo de falta, falta de conocimiento para poder tomar la mejor decisión, ¿sí? Y bueno, eso es muy típico, acá tenemos mucho arraigo hacia eso, ¿sí? Muchas veces también cuando nos dicen, supónganse que yo soy una persona muy religiosa, entonces, yo digo, el país acá de la esquina dice que, no sé, que plantar árboles de mandarina es lo mejor que podemos hacer ahora mismo en esta pandemia, ¿sí? Si yo soy muy religioso, generalmente es un sesgo cognitivo, si yo soy muy religioso, yo lo adopto como válido ya sin ni siquiera validarlo, ¿sí? Sin ni siquiera validarlo por el hecho de que está dentro de mis creencias, de cómo yo me formé, ¿sí? Entonces, para que sepan los tres tipos de sesgos que tenemos, algunos que pueden ser un poco más jodidos, más a propósito, digamos, algunos que tienen que ver más con conocimiento y otros que tienen que ver con error en la toma de muestras, ¿sí? Bueno, entonces, con eso pasamos a esto, con esto ya estoy cerrando también la presentación, el sesgo algorítmico inaction, le llamamos, ¿sí? Inaction tenemos, este es un software, Compass, Compass que ven ahí es un software, lo pueden investigar, acá les dejé luego también una charla TED muy interesante sobre justicia artificial, en algunos estados de Estados Unidos se está usando el Compass como un análisis de riesgo de criminología, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo clásico que se suele usar en presentaciones donde se quiere mostrar el sesgo algorítmico inaction, le llamamos, ¿sí? Inaction tenemos, este es un software, Compass, Compass que ven ahí es un software, lo pueden investigar, acá les dejé luego también una charla TED muy interesante sobre justicia artificial, en algunos estados de Estados Unidos se está usando el Compass como un análisis de riesgo de criminología, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo clásico que se suele usar en presentaciones donde se quiere mostrar cómo afecta el sesgo, en este caso, el software entrenado tomó dos valores de entrada, tomó esta persona de raza blanca, digamos, y esta mujer, este es un hombre, esta es una mujer de raza negra, y en donde la salida del algoritmo es un nivel de riesgo, Low Risk, High Risk, ¿sí? Y fíjense que los dos son reincidentes, las dos personas son reincidentes, capaz no se ve viendo más acá por el Zoom, ¿sí? Pero básicamente la primera persona hizo su primer crimen, hizo unos robos, y en su segundo crimen ya fue un robo más agravado, más grande, digamos, y la segunda persona supongo que también en su primer crimen mal comportamiento, por decirlo así, qué sé yo, 4S, una cosa así, y en su segunda reincidencia ya nada, acá no está figurando nada, entonces, igualmente el software te da un nivel de riesgo que uno diría, pero no tiene sentido, no está mirando mucho los parámetros de su historial, ¿sí? Nos da un low risk 3 para una persona y un high risk 8 para la otra persona, ¿sí? Entonces, esto posiblemente puede ser y puede llegar a ocurrir porque ocurrió algún tipo de sesgo, el sesgo puede haber sido estadístico o puede haber sido cultural, ¿sí? Si por ejemplo, yo a propósito me fui y entrené con datos de barrios donde todos los asaltantes son de raza negra, por ejemplo, probablemente una persona de raza negra tenga una alta chance de salir con un riesgo alto, ¿sí? Sin embargo, si yo me aseguré que mi muestra, por eso es importante para cerrar, estos sesgos se eliminan cuando yo me aseguro realmente de tener una muestra completa y de de la mayor parte de todas las poblaciones que van a intervenir en el experimento que estoy haciendo, ya sea en el entrenamiento de mi rende horonal, de mi y lo que sea la técnica de inteligencia artificial que estoy usando. Entonces, cuando tomamos decisiones con esos cierros, es muy importante tener en cuenta los principios que les mostré, el hecho de la inteligibilidad, poder entender lo que hace la equidad, ¿sí? Minimizar el sesgo, el sesgo debe ser minimizado, buscar el bien común, ¿sí? Recuerden ser el sesgo driving car dilema y tenemos un problema ético, entonces ese problema ético yo no sé si lo vamos a lograr a programar, lo único que es a lo mejor quizá a futuro se puede hacer es tener un marco legal suficiente que logre deslindar las responsabilidades o por lo menos definir los roles y responsabilidades. Bueno, entonces, Mari Carmen, cierro con eso y ya dejo, cedo la palabra. Bien, bueno, voy a presentarle, bueno, muchísimas gracias Julio, la verdad que fue muy interesante, tomé algunas cosas pero me gustaría como hacerlo al final, sí, les pediría que compramos los 20 minutos pero no quería cortarte porque justamente vi que había bastante comentarios en el chat, así que pasó a Micaela Manteña, Pavo Gamer, tesis de maestría en propiedad intelectual, creatividad computacional, copyrights and gun de la WIPO y San Andrés, Google Fellowship, Google Policy Fellowship 2017 en gobernanza de la inteligencia artificial y ética, investigadora y editora de newsletter de Machine Intelligent Lab, centro de tecnología y sociedad y profesora de grado y posgrado de la Universidad de San Andrés en propiedad intelectual, innovación y en la primer cátedra de inteligencia artificial y derecho del país en el marco del programa DTIC. Adelante Micaela. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos por estar un viernes a la noche, sé que no es fácil, así que voy a tratar de hacerlo de la forma más didáctica posible y todas las intervenciones que quieran ir haciendo y preguntando tengo el chat abierto para ir leyendo. Bueno, así como recién nos preguntamos si las computadoras pueden ser inteligentes, mi charla iba a apuntar un poco a hablar, ya que todos ustedes vienen de un marco artístico, sobre si las computadoras pueden ser creativas. Así como cuestionamos este concepto de la inteligencia, también podemos presentar si las computadoras pueden ser o no capaces de realizar arte y es un poco en lo que estamos investigando. Un poco montándome en lo que hablábamos recién, nosotros estamos asistiendo a un proceso en el cual estamos en lo que se llama la sociedad de la información basada en la circulación de la información y del conocimiento y algo muy interesante es que hasta este momento nuestra economía estaba basada, post-revolución industrial, estaba basada en los bienes analógicos, en lo que nosotros podíamos ser dueños de cosas físicas. en la medida en que internet rompe un poco estas estructuras y empezamos a ver dispositivos smarts, internet de las cosas, lo que vemos es una transición en donde cada uno de los bienes que vemos del mundo físico tiene un poco de su equivalente digital. Entonces, cuando antes teníamos un libro, ahora tenemos un e-book. Donde antes teníamos correos y cartas, hoy tenemos e-mails. Entonces, desde lo que vemos es un vuelco hacia el valor de los bienes físicos hacia los valores más fijados en lo inmaterial. Y por otro lado, esto que también hablaban del aprovechamiento de los datos tiene que ver con que ya no solo vamos a ser una sociedad de la información, sino que vamos a ser una sociedad basada en cómo tomamos decisiones. Y es ahí donde entra o irrumpe fuertemente la inteligencia artificial. Como decía Julio, no es un concepto nuevo, que es un concepto que ya existía, pero que hoy, sumado justamente a la existencia de internet que permita recopilar grandes cantidades de datos, como decía aquí, IoT, sensores, más la capacidad computacional para procesar esto, que me encantó que se mencionara computación cuántica porque es una de las cosas que va a romper justamente la estructura de lo que estamos viendo hoy. Está basada en modelos binarios cuando avancemos hacia modelos cuánticos, vamos a tener que rever un montón de los paradigmas sobre los cuales estamos asentando. Por ejemplo, el cifrado, como por ejemplo la seguridad de nuestras tomas de decisiones. Bien. Esto estábamos hablando un poco de que cuando nosotros interactuamos con bienes que son de alguna forma conectados a internet, lo que se genera es como si fuera un Hansel y Gretel donde vamos dejando miguitas de datos que pueden ser tomadas para reconstruir un montón de información sobre nosotros. Entonces, de todas nuestras interacciones con bienes digitales, tenemos una producción de datos como un subproducto, como un residuo. Esos datos también, como se explicaba, se procesan cuando recién hablaban de CERN y la caja negra. Nosotros ingresamos una entrada, obtenemos un resultado, pero para la mayoría de nosotros que no sabemos de los sistemas de inteligencia artificial o que no tenemos la capacidad técnica para entenderlos, lo que pasa ahí en el medio es un misterio. Yo me gusta usar este MBO de esponja que es como magic porque realmente para nosotros es ingresamos la dirección de a dónde queremos ir, obtenemos el resultado de la ruta y en el medio pasan cosas que no sabemos que pasan ni cómo llega ese resultado. Y es importante porque también no solo a lo que hablábamos recién de la transparencia y los sesgos, hay otro concepto que tiene que ver con darnos cuenta de que estos sistemas están operando, que es como estar aware de que estos sistemas están alrededor nuestro y que es algo que queda muy invisibilizado muchas veces por la velocidad con la que interactuamos con estos sistemas. Entre que ingresamos un dato y obtenemos una respuesta es casi inmediato y aparte por ahí la gente que venga del campo de user experience, yo vengo también mucho del palo de videojuegos entonces esto es algo que hablamos. ¿Se congeló la imagen? A ver. ¿Estamos? Ah, perfecto. Listo. Seguimos. Volviendo a esto. El tema de que también el user experience siempre está hablando de esto de experiencias seamless, de que sea algo que no se note la programación que está detrás entonces también eso ayuda a invisibilizar cuando estamos interactuando con este tipo de sistemas. Nuevamente, de cada interacción que nosotros tenemos en la medida en que haya un dispositivo de IoT, un dispositivo smart que pueda registrar esos datos, esos datos si se procesan van a generar información sobre nosotros que puede dar información muy valiosa desde nuestros datos de salud o biométricos, esto yo muchas veces hago hincapié sobre todo a las mujeres que bajan aplicaciones que controlan no sé por ejemplo el ciclo menstrual, hay información muy valiosa, datos sensibles, datos vinculados a la salud que acá hay un principio en internet que se habla de que cuando vos no estás pagando por algo es porque vos sos el producto, cuando algo es gratis es porque vos sos el producto. Entonces, parte de esta invisibilización también es empezar a pensar qué es lo que estamos dando a cambio de lo que obtenemos. Nadie niega las ventajas que digamos que tiene poder acceder como por ejemplo a sistemas o plataformas hoy de comunicación a WhatsApp a Google Maps pero también lo que tenemos que hacer es muy conscientes de lo que estamos dando a cambio. Entonces, yo cuando estuve como Google Fellow en el CETIS me preocupé ya hace 3 años sobre trabajar un marco identificar un marco de trabajo ético como para entender cómo funcionan estos fenómenos de la inteligencia artificial y cómo impactan y la idea es que fuera como un pasito a pasito lógico para ir pensando desde primero el awareness que es darnos cuenta de que estos sistemas están operando alrededor nuestro y que es muy importante porque como hablaba recién Julio que decía que es una tecnología revolucionaria que es históricamente equivalente a lo que fue la revolución industrial y a mí me gusta mucho la frase de Andrew Ang que habla sobre que la inteligencia artificial es la nueva electricidad porque es una tecnología que es multipropósito que va a poder estar en todas las industrias y que va a permear en todos lados y que justamente por estos preconceptos y estos sesgos que tenemos sobre la tecnología muchas veces se invisibiliza entonces una primera cosa es darnos cuenta si estamos interactuando o no con estos sistemas para poder actuar acorde ya está pasando que mucha gente ingresa a servicios de ayuda y no sabe si está hablando con un ser humano o con un bot así que fíjense cómo es este ayornamiento del test de Turing la pervasividad tiene que ver con que ya no estamos en condiciones de poder hacer un opt out y decir no voy a querer integrar o no voy a querer interactuar con estos sistemas porque en la medida en que estos sistemas se usan en la vía pública en smart cities por ejemplo en las aplicaciones de COVID que es un gran 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 peligro porque la tecnología tiene esto que por un lado quiere mostrar esta cuestión eficiente de resolver problemas pero por otro lado la tecnología tampoco es neutra y no sabemos en las manos de quién puede quedar esta información entonces esto que hoy se usa para identificar posibles riesgos de contagio el día de mañana se está usando como está pasando en Estados Unidos para identificar a la gente que estaba en las protestas por proximidad y por contacto entonces es importante esto darnos cuenta de que estamos interactuando con estos sistemas y que no podemos escapar la escalabilidad tiene que ver con que cuando uno por ejemplo desarrolla un software que no es inteligencia artificial y sobre todo teniendo en cuenta que la distribución económica hace que vos puedas generar un software acá y venderlo en cualquier otro lado del planeta el impacto y el daño que puede generarse es muy grande si vos por ejemplo utilizas una librería determinada como recién hablaban del problema del sesgo de la muestra de la falta de representatividad de tu muestra en la cual no tenés representado un sector de la población y a su vez ese sistema por ejemplo se condensa en un sistema para analizar currículums para ver si vos podés acceder a una entrevista laboral y ese se pone dentro de un software que se vende empaquetado a un montón de empresas alrededor del mundo sin cuestionarse de cómo fue entrenado con qué datos fue entrenado con qué población fue entrenado vos probablemente crees una categoría de gente marginalizada que no puede acceder a empleos en todos aquellos lugares donde ese software con los sesgos que pueda tener esté siendo empleado con lo cual con lo cual si lo unimos un poco al tema los dos temas siguientes que es el sesgo justamente que ya lo voy a pasar porque ya lo hablamos un poco y junto con el tema de no solo la inteligibilidad y la interpretabilidad de las decisiones sino la opacidad que es el hecho de poder entender cómo funciona poder acceder a ver cómo funciona porque opacidad barra transparencia que son como estos dos opuestos complementarios tiene que ver por un lado de que muchas veces esa caja negra es técnica porque nosotros no tenemos los conceptos o el background técnico para entender qué está pasando ahí adentro pero muchas veces también es legal porque hay dispositivos legales que protegen el software como son los DRM que tiene que ver con ponerle yo digo como una especie de capa que es como si te dijeran te doy este caramelo para que te lo comas pero no podés sacar el papel no podés tocar el papel es como si le dijeran a los investigadores investiga cómo funciona este software pero no podés quitarle estas protecciones porque estás incurriendo en un delito entonces estas capas de protecciones que vienen de la mano de la propiedad intelectual ponen una especie de opacidad legal una especie de caja negra legal y por otro lado también tenemos el tema de la interpretabilidad que es que si aunque estos sistemas sean completamente abiertos y aunque tengamos la capacidad técnica para entender cómo está funcionando esta arquitectura quizás ese sistema por lo que explicaban la complejidad de las redes neuronales yo no puedo como segmentar e ir a una pequeña unidad de ese perceptrón a decirle bueno cómo esto influyó en la toma de decisiones es muy difícil para hacer un paralelismo es como si quisiéramos decir bueno en la decisión que tomó una persona qué influencia tuvo esta neurona en relación a esta otra neurona entonces entender cómo cómo está conectada esa arquitectura o cómo son los pesos entre esas conexiones que hacen que la decisión pueda cambiar es lo que es el problema de la interpretabilidad accountability tiene que ver con el tema justamente de quién va a responder por esto y que acá es algo que le preocupa mucho a la gente de la parte técnica porque tiene que ver claramente con los incentivos económicos para desarrollar inteligencia artificial que es bueno quién va a responder si este software mal funciona las respuestas tradicionales que tienen las normativas de responsabilidad civil o de derecho del consumo son muy muy acotadas en el sentido de que pierden de vista que este tipo de tecnologías tiene connotaciones como por ejemplo en temas de libertad de expresión entonces podemos decir el software en un razonamiento legal súper llano es decir el software es una cosa y porque es una cosa es una cosa riesgosa porque puede generar un riesgo en la sociedad entonces la responsabilidad será objetiva de a quien que lo produzca o de que sea el dueño de este software pero ahí estamos perdiendo de vista por ejemplo el usuario que se compró ese auto y que le actualizan el software del auto de manera remota entonces ya si bien él es el dueño el concepto del dominio que puede tener sobre ese bien cambia en el caso de libertad de expresión que para mí me parece importantísimo es tenemos hoy software de reconocimiento de música de reconocimiento de imágenes de reconocimiento de video en aplicaciones como por ejemplo youtube que se llaman content id que a la hora de querer subir un video el sistema automáticamente te lo bloquea eliminando el ejercicio legal de excepciones al derecho de autor como por ejemplo que vos puedas hacer un uso comentario un uso crítico un uso paródico entonces invierte la prueba que ese uso está permitido y vos tenés que de alguna forma demostrar que eso que bloqueó la máquina por la inteligencia artificial esté equivocado porque como también se explicaba recién no es lo mismo esta inteligencia que la comprensión y ahí es donde falla la cuestión semántica la inteligencia artificial pierde el contexto no entiende de contextos y eso es un problema que repercute en todos los temas que tienen que ver sobre inclusión y equidad en la sociedad ¿cómo vamos de tiempo? 10 minutitos todavía estamos bien perfecto cuando se hablaban de los peligros de la inteligencia artificial esto hace un tiempo y sobre todo desde el lado de los periodistas siempre era la imagen del robot la imagen de Terminator yo soy muy menor así que van a ver un montón de este tipo de cosas en las filminas pero era Terminator Skynet que venía a dominar el mundo los peligros de la inteligencia artificial son mucho más sutiles mucho más concretos y vienen desde el lado de por ejemplo la pérdida de empleos en función de una automatización y que ya no van a ser la pérdida de empleos netamente automáticos como fue en la revolución industrial que la gente perdía en función de la motricidad sino que hoy se están automatizando tareas intelectuales y yo me animo a decir también el tema de la creatividad porque como vamos a intentar ver un poquito también algo que se consideraba patrimonio exclusivo de la humanidad como es el ser creativo puede ponerse en jaque a raíz de nuevas tecnologías que son las redes neuronales generativas adversariales ¿sí? vamos para más rápido bueno vigilancia y control un poco lo hablábamos lo hablábamos con las aplicaciones de COVID de rastreo decisiones preventivas basadas en inteligencia artificial en el caso por ejemplo lo que se hablaba del software de Compass que es tomar una decisión sobre si alguien es o no reincidente es tomar una decisión hacia el futuro y esto es súper interesante de la inteligencia artificial porque de alguna forma estamos mirando hacia el pasado mirándose los datos estadísticos para en función de ese muestreo poder predecir el futuro pero sobre el futuro no tenemos un grupo de contraste o de control entonces estamos tratando de predecir sobre el hipotético y por eso es muy importante romper con este mito de la inteligencia artificial como algo mágico y como algo infalible sino empezar a ver justamente dónde están las flaquezas o las fallas que puede tener esta tecnología porque algo muy importante es que todos los errores que puede tener esta tecnología se traducen en discriminación se traducen en violaciones de derechos humanos esto es un libro de Safiya Noble donde ella empieza a escribir porque cuenta que una tarde estaba buscando en un buscador entretenimiento para sus nietos de color y empezó a buscar black girls y los resultados que le devolvía que esto también tiene que ver no solo con el peso de ser mujer sino con el peso de ser mujer de color en el marco de una tecnología que no es inclusiva y que no es diversa entre quienes la construyen los resultados que le devolvía esa tecnología eran todas características negativas o características altamente sexualizadas vinculadas a la palabra black girls y ella empieza a hacer toda una investigación en función de eso perdón que tenga que pasar como tan rápido los temas pero quiero hacer un pequeño sample de todo pero me gustaría como profundizarlos más quizás en otra charla en otro momento bueno lo que hablábamos recién en la medida en que dispositivos de inteligencia artificial se utilizan para intermediar contenidos la moderación automatizada de contenidos es un gran problema entonces no podemos hablar solamente de una responsabilidad dentro de lo que era la responsabilidad civil es un marco legal que le queda muy estrecho porque estamos hablando por un lado de derecho al consumo por otro lado de la pulsión de la propiedad intelectual que trata de avanzar sobre la cultura por otro lado estamos hablando de redes neuronales y tecnologías que permiten generar deepfakes que están generando un problema de credibilidad y también un problema interesantísimo es el lado de la propiedad intelectual porque hay gente que no existe interpretando por ahí canciones esto es un caso real en el cual se creó un deepfake de alguien interpretando una canción y la persona que era titular de los derechos de propiedad intelectual sobre esa canción reclamaba por el uso que se había hecho no autorizado de su propiedad intelectual pero a quien le podía reclamar porque la persona que estaba en este momento siendo como artista no lo era en realidad entonces vemos algo que es muy meta que es muy propio de la ciencia ficción pero que está ocurriendo en el día a día de hoy esto si hay algo que me gustaría que se lleven de esta charla es siempre la desconfianza sobre las promesas de la inteligencia artificial siempre tenemos que ser muy cautos y pensar que los errores que puedan tener estas tecnologías sobre todo en aspectos o en áreas públicas en las que se implementan porque una cosa es que Netflix me recomienda una película que no me gusta pero otra cosa es un sistema de reconocimiento facial que falla e identifica erróneamente a una persona y quedan involucradas sus derechos humanos en esto bueno esto es lo que les contaba por un lado tenemos las normativas de protección de datos personales son como marcos leales en colisión por otro lado las normativas de protección de propiedad intelectual esto en Europa cambió a raíz de la nueva regulación del mercado digital y por otro lado Europa si está trabajando en el tema de principios vinculados a la ética a la inteligencia artificial pero el tema es la diferencia de pesos legal que tienen porque por un lado tenemos el GDPR son leyes por otro lado el 10% son reglamentos directivas pero cuando hablamos de ética son solamente principios que no tienen el mismo peso legal bueno vamos a saltear un poquito esto que son las redes adversariales generativas son un tipo de arquitectura que permite crear contenidos a través de analizar la distribución estadística de sus datos tratar de replicar la distribución estadística de los datos con los que fue entrenada es un subcampo dentro de deep learning deep learning si tomáramos este diagrama inteligencia artificial sería el campo de estudio deep learning es una de las técnicas y dentro de ese campo de deep learning tenemos a las redes neuronales generativas adversariales que tienen la particularidad de estar siendo aplicadas para poder crear información sintética desde guiones películas imágenes lo que se ocurra que puede ser un contenido puede ser creado a través de esto la semana pasada salió la noticia en la cual NVIDIA había logrado replicar el juego de Pac-Man sin escribir una línea de código solamente mostrándole una red neuronal generativa adversarial juegos un montón de juegos de Pac-Man entonces había recreado lo que era el engine por el cual se construyó ese videojuego solamente a través de eso Sí acá están hablando de lo de joyería ese es otro tema a mí me parece súper interesante la moda adversarial de hecho sí me encantaría hacer una colaboración sobre ese tema si hay artistas trabajando sobre eso me parece glorioso que tiene que ver con los puntos flacos del reconocimiento de computer vision de cómo ven las computadoras y los errores y cómo una capa de ruido sobre la imagen puede alterar la clasificación que se da sobre esa imagen me parece brillante de hecho si les interesa también pueden ir a ver adversarial fashion que están haciendo en Estados Unidos en el cual hacen remeras que cambian y cuando las leen los lectores de placas lo que devuelve es el resultado de la lectura de la cuarta enmienda a mí me interesaría muchísimo poder trabajar en ese tema por ejemplo con barbijos adversariales justamente en este momento en el cual el reconocimiento facial es un tema muy en auge bien ¿cómo es la arquitectura de estas redes? hay por un lado una red discriminadora por otro lado una red generadora yo me llegué a probar una de sus joyas la red generadora lo que trata es de aprender esta distribución y de crear datos como para poder engañar a la red discriminadora entonces si tuviéramos que pensarlo de una forma sencilla ese proceso de iteración es como si pensáramos entre un policía y un ladrón que están tratando permanentemente de engañarse el uno y el otro hasta obtener un resultado que sea lo suficientemente pasable por un resultado real es como justamente el imitation game hecho dentro de un proceso iterativo para lograr ese resultado bueno vamos a pasar esto bueno aplicaciones John Romero creador del Doom pone justamente una frase que a mí me encanta que es poner en crisis si las profesiones tecnológicas pueden ser o no creativas y en realidad la matemática la programación son campos altamente creativos y que necesitan muchísimo de creatividad desde lo que hablábamos de la parte ética el hecho de que puedan generar imágenes tratando como de adivinar lo que está faltando en esa imagen hace que salgan aplicaciones al mercado como por ejemplo esta en el cual lo que tomaba era la imagen de una persona y en función de esa imagen construía una imagen falsa sin ropa que claramente no iba a ser la de esa persona pero empezamos en este problema del solipsismo de saber qué es lo real porque ya empezamos a desconfiar sobre lo que estamos viendo y percibiendo a través de nuestros sentidos generación de rostros esto lo pueden chequear también van a tener los links pero thispersondoesnotexist.com y que lo interesante es que dentro de esta generación de imágenes podemos ver todavía que hay artefactos o residuos que dan cuenta de que nos damos cuenta mirándolos de que no se trata de una imagen real pero en la medida en que estas tecnologías empiezan a tener cada vez más sofisticación resulta altamente problemático tengo miles de ejemplos para contarles y poco tiempo pero voy a tratar de hacer lo mejor posible porque me quedé pensando por ejemplo en creo que se los puse más adelante la this cat does not exist o la librería de los libros que no existen que es una biblioteca realizada íntegramente por inteligencia artificial donde los libros que se escriben son creados por una inteligencia artificial las fotos de los autores son de una inteligencia artificial y los precios de esos libros son puestos a través de un algoritmo que toma los precios de Amazon esto también es otra cosa que pueden probar que es AI Gaihaku que es una red una GAN que lo que permite es ingresar una foto y hacer una aplicación de estilos para cambiar el estilo de la foto y transforma pueden probarlo transforma una foto a distintos estilos expresionistas cubistas etcétera y me parece me parece súper interesante esto desde lo legal porque acá empezamos a ver los problemas que genera este tipo de tecnología desde el hecho de bueno qué datos está tomando si esos datos que está tomando son una obra protegida por propiedad intelectual y cuando replica esa obra se está haciendo una reproducción sí, para las marchas si volvemos a la calle totalmente para mí es fundamental así que me encantaría se lo propuse a una marca de Argentina acá y me encantaría poder trabajar en eso con gente que esté trabajando en inteligencia artificial y gente de arte hay cosas maravillosas creadas desde un tapado que simula un cuerpo humano deconstruido me fascina bien esto también these cats do not exist sí alguien alguien quería decir algo por ahí no ok bueno esto también para que puedan jugar un poco y ver esto que hay desde imágenes en las cuales los gatos claramente son no existen porque nos damos cuenta de que la imagen es cerrada a imágenes que tranquilamente nos pueden engañar y pasar por reales uno de los popes si les interesa el tema de creatividad computacional una de las personas que yo admiro muchísimo es Simon Colton que creó The Painting Full y que su propuesta a nivel filosófico de alguna manera es ver si podemos hacer este test de Turing desde lo creativo y crear una inteligencia artificial que sea lo suficientemente autónoma en un punto como para poder pasar por un artista real lo que están viendo ahí es una composición un collage que había hecho en función de los datos que leía de las noticias una búsqueda de imágenes en Google y una reinterpretación a través de su programación sobre esos datos esto por ejemplo era un collage creo que sobre la guerra de Irak alguien que también merece que vayamos a dar todo el amor del mundo es Robbie Barrett que es uno de los artistas contemporáneos más significativos en el campo del arte de inteligencia artificial y que tiene la particularidad de que él había liberado el código con el cual hacía sus obras a través de open source creo que en Reddit y si ustedes escucharon hablar de la famosa pintura que se subastó del Conde de Bellamy que la tengo ahí para mostrarla el código que se usó para crear esa pintura había sido tomado de Robbie Barrett de una forma poco ética con lo cual lo que tuvo digamos este colectivo francés es una gran maniobra de marketing bueno este es Mario Klingerman que esta obra se llama memorias de un transeúnte y lo que genera es permanentemente en tiempo real distintos rostros todo el tiempo está generando rostros diferentes el tema desde lo legal y lo interesante que es un poco el foco de mi tesis es si cada una de estas obras constituye una obra registrable si merece protección de derecho a autor y el problema que a mí me produce sobre el avasallamiento del campo libre para seguir creando de los artistas hay una pulsión muy fuerte entre la cual pensamos si la inteligencia artificial va a ser en el campo artístico una herramienta más para colaborar con el artista en la cual va a solucionar determinadas cosas para lo cual el artista va a terminar haciendo una curaduría o si verdaderamente puede ser una pasible de una creatividad autónoma están como estas dos corrientes o estas dos pulsiones por decirlo de alguna forma lo interesante de esto es que si cada una de estas caras termina siendo registrada o se permite que sea registrada lo que hace es que va achicando cada vez más el campo libre de creatividad para la humanidad sobre todo cuando pensamos en sistemas de propiedad intelectual donde la mayoría tiene de 50 años para arriba por convenciones internacionales pero muchos 70 o 90 años después de la muerte del autor entonces estamos pensando en un o debería pensarse en un sistema eventualmente diferenciado de protección para las obras de propiedad intelectual de creatividad computacional bueno esto que ven acá es un dormitorio generado íntegramente por una GAN es de Prometheus AI es una aplicación diseñada para videojuegos y la idea es que interactúa con el que hasta ahora era el artista de videojuegos y que tenía un montón de trabajo muy manual sobre sus sobre sus manos y le permite recrear escenas para generar niveles de una forma muy muy sencilla y una forma muchas veces por búsqueda semántica lo cual es un es un interesante a versión incógnita muy interesante me parece a mí porque genera esta cuestión nuevamente si lo que está dando es una herramienta que lo libera al artista de tareas rutinarias para poder centrar su creatividad en cuestiones más complejas o si por otro lado lo que está haciendo es justamente eliminando mucho del trabajo y digamos corriendo del trabajo de los humanos y volvemos a este tema de la ética y el futuro del trabajo porque en la medida en que exista gente que es dueña de estos medios de producción y que puede concentrar esos medios de producción vamos a tener una polarización muy grande de la riqueza bueno música de pokémons hechas con inteligencia artificial publicidades de hecho esto es una película también que la pueden chequear en Ars Técnica y les puedo después pasar el link creada con inteligencia artificial trailers y creo que nos quedarían dos minutos ¿no? más o menos mucho más que eso como para entusiasmada y creo que podrías hasta terminarlo perfecto yo trato de hacerlo de la forma más rápida posible bueno esto es un poco lo que les contaba que es el retrato de Edmond de Bellamy que fue subastado en Christie's está si lo ven acá firmado el código de la inteligencia artificial que lo había creado que en realidad es de un colectivo que se llama Obvious se pensaba que la obra se iba a subastar entre 7 mil y 10 mil dólares y Christie's lo vendió por 432 mil dólares dentro del colectivo el colectivo de artistas esto generó muchísima indignación hay investigaciones hay una nota muy interesante en Wired sobre esto que demostraban como una de las personas que integraba uno de los franceses que integraba este colectivo le hacía preguntas en Reddit y le pedía soluciones a Roy Borat y nunca quedó muy en claro ellos dicen que no y lo niegan qué porción del código usaron y qué porción del código no usaron pero lo cierto es que gente trató de reconstruir eso y demostraron que podían llegar a resultados muy similares como que no habían hecho casi ninguna modificación sobre el código de Roby yo a donde voy me encanta contar esto porque me parece que muchas veces pasa esto de que la gente talentosa termina siendo usurpada por la gente que es un poco charlatana y que tiene talento para marketing entonces es como que en todos lados donde voy digo denle amor a Roby Borat y vayan a las redes y síganlo y difundan su trabajo porque es increíble porque aparte cuando hizo esta obra cuando hizo este código tenía 19 años lo cual es todavía más meritorio vamos más rápido bueno nuevamente desde el lado de lo legal cuáles son los problemas que tenemos es quién es el autor de esto podemos decir que el autor es el que programó esto el autor es el usuario que está quizás utilizando por ejemplo en el caso de si ustedes van a la página de E.I. Gaihaku quién es el autor final de esa obra ustedes que ingresaron y dieron su imagen para generar una nueva imagen y que hicieron ese proceso de apretar y clickear para nueva imagen o quien programó eso en primera instancia o eventualmente hay un derecho sobre considerar esto que es una obra derivada de los datos de entrenamiento si legalmente cuando alguien crea algo pero si yo no sé creara un fanfiction sobre Harry Potter si yo me baso en los personajes y todo que son de una persona que son titularidad de propiedad intelectual de una persona lo que yo estoy haciendo en realidad es una obra derivada que no es original y por ende no es mía y no la puedo explotar entonces trasladado ese problema a los temas de redes neuronales generativas tenemos que pensar si los datos con que se entrenaron las obras con que se entrenaron esas redes neuronales de alguna forma influyen para que el resultado final legalmente pueda ser o no de titularidad de la persona que era dueña de las obras originales lo cual también es tremendo porque si lo unimos al problema de la interpretabilidad es bueno cómo determinamos que este pedacito de esta obra terminó siendo reflejado en la obra final después bueno nuevamente el problema de la originalidad si en la medida que todo deriva de los datos de entrenamiento podemos decir que existe verdaderamente originalidad y esto tiene un reflejo con el problema psicológico de la creatividad de definir qué es creativo si vamos a las estudios de margarit boden ella tiene o define tres tipos de creatividad creatividad exploratoria creatividad combinatoria y la creatividad que pega o permite pegar un salto que es romper paradigmas entonces una explora los límites del campo del arte conocido otra combina elementos nuevos y genera cuestiones novedosas y la otra directamente con el paradigma de lo que se venía haciendo como por ejemplo si empezáramos a hablar de pintura del cubismo y pegáramos ese salto otra sí remix es totalmente es un documental de cabecera para todo el que lo quiera ver sobre los temas de propiedad intelectual y copyright y de Larry Lessig también el libro si quieren leer remix justamente bien entonces nuevamente problemas de usos derivativos y segundo sí lo que podemos pensar es que haciendo las máquinas no es reproducir porque digamos para que exista una infracción de propiedad intelectual y esto es importante para los artistas que quieran trabajar en esto que es bueno qué permisos debería yo tener para los contenidos que quiero usar de propiedad intelectual por ejemplo acá tuvimos un caso de una artista que quería hacer un videojuego en el cual le pedía a la gente que le enviara videos y imágenes entonces yo lo conversaba con una amiga y le dije que le transmitiera la advertencia de que tuvieran licenciados esos contenidos para poder hacer un uso de esa obra entonces a lo sumo podríamos nosotros decir que es un poco lo que pasa en el derecho norteamericano de que es tan transformativo lo que estamos haciendo que entraría dentro de lo que se llama un uso justo pero igualmente eso solo serviría para la legislación norteamericana con lo cual en el resto del mundo tendríamos un severo problema de saber qué hacemos con esto pero bueno esto es todo muy legal para un viernes a la noche así que lo vamos a pasar les dejo sí de que sepan que todas estas son preguntas todavía abiertas no hay a nivel mundial una resolución sobre este tema de hecho hubo una consulta pública de la organización mundial de la propiedad intelectual en febrero sobre el tema yo envié comentarios como individuos sobre esto ahora pasamos a una segunda etapa en la cual la conversación se va a hacer online a raíz de COVID se suspendió el evento que iba a haber en Ginebra para seguir justamente tratando esto pero se involucren que se involucren la gente que trabaja en los medios artísticos y que estas comunidades no pasen dentro de los ámbitos cerrados entonces sería importante sumar a Wikimedia sumar a organizaciones ONG ATDIC que estemos presentes y que estemos muy en guardia porque se están tratando de tener un impacto muy fuerte sobre la cultura de los años por venir así que bueno con esto no nada más así que muchísimas gracias Bien, muchísimas gracias Mika, Julio quisiera saber si tienen no sé alguna consulta sé que en privado me escribieron un montón de gente agradeciendo este tema que para todo debe ser bastante nuevo y bastante complejo también y más otra vez con una mirada de arte o cómo traducirlo eso al arte así que me gustaría ver si hay alguna consulta sé que bombardearon de nuevo hay gente un poco más tímida que sabemos un poco más introvertida pero si si se animan este este foro está para ustedes así que adelante si quieren hacer unos comentarios o consultas estamos aquí bueno veo que están escribiendo pero quizás para romper el hielo ¿verdad? no sé me voy a ok 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 viene rota gracias Brune yo no puedo conectar con cámara hoy pero sigo con ustedes pero si tenés alguna intervención siempre es bienvenida Julio me gustaría preguntarte sobre la singularidad y el y el y el basilisco de rojo él estaba muteado sí buenísimo la singularidad bueno un tema acá que hay que diferenciar cuando hablamos de singularidad tecnológica porque la singularidad tiene varios contextos en el contexto tecnológico justamente se refiere a la capacidad ya de de la máquina de auto mejorarse a sí misma ahora o sea ya estamos hablando de 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 como le voy a decir de programas que puedan otra vez fabricar programas para resolver de una mejor manera optimizar ellos mismos sus parámetros para resolver de una mejor manera el problema que están tratando ¿verdad? entonces desde el punto de vista del del experimento que estás planteando ¿sí? hay como es como filosófico ese experimento ¿verdad? o sea es como que tenemos que entrar a pensar que lo que lo que plantea el experimento a ver dependiendo tipo hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial hasta dónde justamente en el chat mismo creo que hablaba uno de mis artistas favoritos también y mismo ya también planteaba ese tipo de dudas si con todo este poder de procesamiento y con la capacidad de él mismo de de procesar o sea ya parece ser como que es el poder de cómputo nomás el límite ¿verdad? hasta dónde va a llegar y eso creo que Micaela también habló mucho ¿verdad? ¿qué nos deja digamos eso? entonces son como experimentos mentales que tenemos que pensar tipo al final llegamos como a una paradoja ¿verdad? porque nosotros nosotros mismos creamos estos componentes software porque en realidad son programados por seres humanos que finalmente dieron esa posibilidad de autoprogramarse a estas computadoras o a estos componentes software digamos y cuáles son sus límites o sea yo como te digo la respuesta es más filosófica entonces más bien yo daría una opinión sobre eso realmente para mí como lo que dijo Micaela apoyo mucho eso yo creo que esto debe ser regulado de alguna manera ¿verdad? porque o si no es como que nos vamos a algo que no tenga límites ¿sí? y me parece pero de vuelta es una opinión porque es una cuestión filosófica yo veo más como eso ¿verdad? genial Julio y quizás también un poco política ¿no? o bastante política que diré más que filosófica y creo que la versión o al menos la presentación de Micaela con relación al conflicto ¿verdad? que se ve en propiedad intelectual un área que realmente es un mercado gigantesco y que parece invisible en nuestras redes salvo cuando nos enteramos de que nuestro video o fotos o flyer fueron bajados porque tenemos alguna imagen de propiedad intelectual y que lo hace de forma automatizada y que hoy obviamente estas plataformas de contenidos ya tienen gran parte de su proceso no bastante y bastante cuestionada también cómo fue desarrollada pero sí según lo que había leído la última vez Google había no sé hecho según ellos dicen tienen mucha inteligencia artificial pero creo que no llegaba ni siquiera al 10% de lo que ellos hacen ¿verdad? pero esto ya significa y tiene un impacto importante dentro del mercado de ellos y todo lo que nosotros producimos en sus plataformas no sé si quieren agregar algo más Mika alguna duda creo que son un poco tívidos pero no hay problema me parece interesante sobre todo yo soy muy defensora de la cultura y de digamos siempre como la vía media ni los maximalistas de la propiedad intelectual ni el hecho de no tener vida intelectual pero sí una cuestión equilibrada que permita que la cultura florezca y me parece súper importante empezar a desnudar y empezar a verbalizar esta conexión entre inteligencia artificial y propiedad intelectual y saber que hay una hay una pulsión muy fuerte por parte de quienes están moviendo los intereses del lobby de la propiedad intelectual en relación a implementar sistemas automáticos de detección de contenido y que esto que yo decía que nosotros tenemos el derecho de usar una obra de forma periodística de usar una obra para parodia para comentario si lo pensamos de lo que hablábamos de las limitaciones de la inteligencia artificial y que no entiende contexto justamente lo que limita es el ejercicio que nosotros podemos hacer de eso entonces si vos estás subiendo como decías un video en el cual la cultura se protege compartiéndola sí es increíble y que aparte en esto la propiedad intelectual estaba pensada para un mundo donde no sé era propiedad de los editoriales eso hoy todos somos creadores de contenido y y hay una creo que pasa por el lado de los negocios donde no la están viendo muchos y sobre todo los más reaccionarios se resisten a estos nuevos modelos de compartir entonces me parece como que hay que hacer mucha y batallar mucho sobre el lobby que está haciendo o en contra del lobby que está haciendo la propiedad intelectual para imponer que se usen medios automatizados de detección de contenidos bien perfecto acá dice norma me viene realmente los últimos pasos con los pdf en argentina sí claro en ese más en la línea editorial y los conflictos que hay en toda la región bien generalmente para para acompañar nada más esta conversación tiene que ver con que estas modificaciones se dan siempre con un lobby enorme de este mercado y específicamente las grandes que conocemos que es Hollywood y y bueno son los que generalmente tienen más peso en las modificaciones de derecho a autor quizás también vos Mika que tenés más experiencia capaz que que el mercado de videojuegos también es una de las dominantes en temas de propiedad intelectual también creo y que hay un tema interesantísimo yo estoy investigando sobre eso de hecho todavía no lo puedo contar pero bueno para hacer parte de esa investigación que tiene que ver con el policy y el uso de propiedad intelectual en los mercados de videojuegos y que fíjate que todos los que hacen streaming están haciendo una reproducción de una obra entonces los videojuegos es un caso en el cual determinados usos de permitir y flexibilizar la propiedad intelectual permitieron que se creara una industria gigantesca con la industria del streaming y de los esports que si la propiedad intelectual se hubiera aplicado en otras industrias culturales eso no existiría me parece que se llaman ámbitos negativos áreas negativas de la propiedad intelectual que es donde la creatividad florece y las industrias se multiplican sin apego a las normas generales de la propiedad intelectual esto pasa con la coctelería con el tatuaje tanto como artes marginales o que no generaban muchísimo dinero la industria de los videojuegos es una industria que genera el doble o sea ni sumado la música y las películas alcanzan a generar el revenue que generan los videojuegos anualmente entonces creo que lo que está mostrando es que hay modelos de negocios que son posibles donde podés brindar el contenido y buscar digamos monetización a través perfecto acá voy a leer lo que dice Bruni a mí un poco me hace pensar en lo que comenta Boris Grois sobre la metafísica que está presente en nuestras ahí se movió en nuestra relación con internet e inteligencias virtuales es metafísica podríamos compararlo con la edad media desplazando la crisis por la fantasmática que nos proponen los dispositivos y las dinámicas online menciona que se construye una especie de alma en ese aspecto desconocido donde generamos construcciones del yo o de cosmovisiones en general bien ahí hay una pregunta para Micaela ¿cuál es tu opinión sobre lo ocurrido con el grupo de Facebook Biblioteca Virtual y que creó tanta polémica entre autores y editores de Argentina? Lo que yo veo ahí es una pulsión de lo que lo que está a ver los usos y costumbres sociales que no se acuerdan con las normas las normas hay algo que se llama de subetudo que tiene que ver con que cuando una norma la gente no la deja de observar esa norma debería caer en desuso y debería anularse y lo que estamos viendo hoy es que o sea esto parte de la lucha con la piratería y conceptualizar el compartir información como piratería cuando en realidad sabemos que por ejemplo en su momento sitios como Mega Upload o esos sitios de peer-to-peer no solo se compartían contenidos ilegales sino que también había ejercicios legítimos de compartir contenidos entonces claramente hay un interés de las editoriales en seguir manteniendo ese control sobre los mercados claramente hay una vulneración de los derechos de los autores pero lo que a mí me parece más importante es que acá se está hablando como una dicotomía entre autores versus gente que descarga el contenido y en realidad los que están sifoneando la mayor cantidad de dinero son los intermediarios que son justamente los que publican esas obras los artistas y las artistas están recurriendo a formas de conectarse directamente con sus públicos como Bandcamp o como otras formas de intermediación resulta esto como mucho más redituable tengo un libro para recomendarles sobre esto que es Information Doesn't Wanna Be Free y que tiene el prefacio de una música que comparaba el hecho decía yo cuando tocaba en la calle y pasaba la gorra obtenía el rédito de mi público y nunca pasé hambre y hoy lo hago de la misma manera de forma virtual pongo mi música y la gente paga por mi música aquello que quiere pagar y si ustedes alguien no sé es afín a Twitch o ve lo que pasa en Twitch los streamers no cobran por los contenidos que generan para la gente pero la gente misma va y le hace una suscripción o le deja en el canal a través de Beats le deja muestras de estimación y es una forma de trabajar a la gorra entonces me parece que pasa con esto de cambiar los modelos de negocios y entender que la cultura está cambiando bien entre ese tipo de problemas que nos estaba pidiendo Norma como opinión también está el problema de los últimos días que es la de archive.org eso es brutal no sé si querés contar Micaela para no yo no lo contaron no 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 el tema ¿sabes qué? porque yo lo que te voy a contar es la demanda de las editoriales archive.org que es como la memoria viva de internet donde tenemos reproducidos todos los contenidos que es el internet archive esto viene de la mano con una demanda que tuvo en su momento Google por el tema de los Google Books de las editoriales y que en su momento la perdieron porque las cortes norteamericanas consideraron que era un uso justo el permitir tener Google Books porque no muestra todos los contenidos es un o sea hay un litigio digamos volvemos al tema latente de el litigio entre el lobby de la propiedad intelectual y los modelos tradicionales de industrias creativas con las nuevas empresas tecnológicas que están todo el tiempo chocando y fíjense que acá que no es casualidad que la semana pasada Trump sacó una orden ejecutiva ¿sí? en la cual buscaba modificar la sección 230 que es la que establece los puertos seguros para los intermediarios de internet entonces es muy importante que se entienda esta conexión entre la responsabilidad de los intermediarios de internet que si nosotros no los mantenemos indemnes avanza el lobby de la propiedad intelectual y después de que pasó esto la semana pasada esta semana estamos viendo noticias de que están pidiendo que se reforme la DMCA en Estados Unidos ¿sí? y que se le ponga más responsabilidad por el tema de compartir contenidos online entonces lo que estamos viendo es un avance lo que pasa que parecen términos tan complicados que lo que tenemos que hacer es traducirlos a cómo nos impacta nuestra cultura entonces si alguien te dice no porque van a reformar la DMCA y la sección 230 no entendés por qué eso a vos te afecta pero yo te digo lo que están haciendo es quitarle el puerto seguro a Google y obligándolo a que filtre los contenidos para que censure lo que vos vas a subir ahí entendés el impacto que tiene entonces claro y ahí son los famosos DRM que quizás muchos no están familiarizados que son justamente los bloques automatizados desde la entrada a cualquier plataforma para ver si estás cargando o descargando material ilegal que ellos consideren y de forma automática y ahí aplicando inteligencia artificial la verdad me hace mal al corazón ver lo que está pasando claro nosotras las fanáticas de propiedad intelectual obviamente es un tema que podemos tener semanas así como en una de las charlas decían nos tocará semanas leer las bases y condiciones de algunas plataformas bueno esto es un tema que nos fascina pero bueno no es una charla de propiedad intelectual es una charla de inteligencia artificial que de alguna manera está atravesado con este mercado y bueno llegamos a las 20 horas no hay más preguntas así que yo creo que estamos hasta aquí muchísimas gracias Julio muchísimas gracias Picaela y muchas gracias a todos todos y todas que hayan participado de este encuentro no sé Edu querés decir algo perdón ahí se cerró no bueno muchísimas gracias chiques un gran abrazo y espero que les haya gustado esta charla que sabíamos que iba a ser un poco compleja pero sabíamos que Julio y Micaela lo iban a hacer muy interesante así que muchas gracias hasta luego chau un gusto chau 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 chau